hola mis amigos aquí venimos con otro nuevo vídeo y ahora les estoy mostrando cómo hacer los pechos de chingol de teja y pues me van a decir ah no pero así te mueres de hambre para decirles que con este trabajo que estoy haciendo aquí me voy a retirar y no por los años sino que pues me retiro este último trabajo y pues esto no es lo mío pero ahí la llevamos ya puse allá en nuestro país le llamamos chapopote para sellar el water proof el agua que nos filtre para adentro luego puse una capa de de icing water se llama aquí que no sé qué es eso pero ahí lo tenemos el material ahí está este el rollito ese ese es el que puse abajo y lo que es la teja el chingol verdad así es que así vamos haciendo esta casita aquí va así es amigo bueno yo espero todos esperan ahí pero unas defensas bien grandes pero esto es lo que hay un flaco que no le teme a nada así es que hasta la próxima